Como tú le dices a alguien que lo quieres, que lo amas, bueno simplemente es por tu amor, que linda, quisiera decirte con dos palabras, lo que mi corazón siente por ti, y poder gritar al mundo que me amas, que sin ti no existe nada, que eres todo para mi. Por tu amor podría derribar cualquier barrera, cruzando mil fronteras por llegar a ti, porque lo veo todo en tu mirada, tu sonrisa enamorada, la ilusión de mi existir. Por tu amor, dame tu paz, dame tus besos, dame todos tus secretos, la razón para seguir. Dame tu amor, dame la luz de tu alegría, la promesa y fantasía, que soñé poder vivir. Por tu amor. Por tu amor. Por tu amor. Chiquipo, 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 conmigo. Y es que contigo ya no existe el tiempo. Por tu amor. Las horas hacen días y no estás aquí. Sin tu corazón. La eternidad no alcanza para amarte, porque no hay un solo instante, que no esté pensando en ti. Por tu amor. Dame tu paz, dame tus besos, dame todos tus secretos, la razón para seguir. Dame tu amor, dame tu amor, dame la luz de tu alegría, la promesa y fantasía, que soñé poder vivir. Dame tu amor. Te ofrezco todo lo que quieras de mí, el sol que brilla tras una tarde gris. Aquel poema que yo por ti escribí, un manantial de vida que brota en mí, en mí. Dame tu paz, dame tus besos, dame todos tus secretos, la razón para seguir. Dame tu amor, dame la luz de tu alegría, la promesa y fantasía, que soñé poder vivir. Por tu amor. Dame tu paz, dame tus besos, dame todos tus secretos, la razón para seguir. Dame tu amor, dame tu amor, dame la luz de tu alegría, la promesa y fantasía, que soñé poder vivir. Por tu amor. Por tu amor. Por tu amor. Que briló. Por tu corazón. Por tu amor. Chiqui, 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 bolca de ilón. Por tu corazón. Y solo por tu amor. Por tu amor. Bueno, Dios. Ya, pues. Por tu Dell Head. Porque Bi Grandma. Lo mal.